Los seres humanos somos unos idiotas antisociales que por extrañas razones todavía suponemos que podemos compartir espacios en común. ¿Está viejo malquil, Meré? Entonces en el cine abrimos paquetes de golosinas y comemos con la boca abierta y haciendo ruido. Los de arriba están crudos, los de arriba. Hacemos comentarios acerca de lo que estamos viendo en la pantalla. No, matá. No, matá. ¡Ah, lo te dije! Insistimos en comportarnos como si estuviéramos solos. Sé que esto es básicamente imposible de que deje de suceder en una sala, porque la imbecilidad humana no puede apagarse ni ponerse en vibrador, pero un celular sí, así que si tenés un celular, ¡apagalo! ¡Apagalo! ¡O te lo pago yo! Peter Capusotto y sus tres dimensiones. La misma bosta de siempre, ahora en 3D. Solo en cines. Bueno, ya sé que ya está, hasta ahora disponemos en cuenta. ¡Apag consultants! Y ya está, hasta ahora. Bueno, Cheryl. Vamos a leer, carcate los Jennifer. Tenemos que hacer horror.